El diseño de informes empresariales modelados y utilizar dos herramientas que nos van a permitir poder realizar estos informes, estas estructuras y poder analizarlas de tal manera que nos va a ayudar a ver los resultados y realizar dicho análisis de tal manera que es importante para la organización en su tema de decisiones. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor en Microsoft. Tengo la certificación MCT, que es la certificación de instructor para poder editar cursos en centros de entrenamiento Microsoft en Lima, Perú. Además, tengo la certificación MCT, MCCI y MCC, en lo que es la plataforma de Microsoft, en lo que es telecomunicaciones, mensajería, realidad, plataforma Ampermise y plataforma de la nube. Además de la certificación Scrum Foundation Certificates, que es los procesos, los procesos ágiles para, digamos, orientarlos a mi cargo como parte del equipo proyecto de la empresa T-Integra. Además, tengo la certificación Master Office Specialist, que me da Microsoft para confirmar el conocimiento que tengo desde la versión 2007 de la plataforma ofimática. Me especializo en lo que es el modelamiento y el análisis de datos, utilizando herramientas de Microsoft Excel como Power Pivot, Power Map, Power Query, Power View. Además, manejo Power BI para hacer el análisis y poder preparar dashboards avanzados en la plataforma de Power BI y poder publicarlos en la nube para su análisis. También formo parte del equipo de proyectos de la empresa T-Integra, que es un partner Microsoft Gold en Lima, Perú, que se dedica a lo que son proyectos para empresas privadas, empresas públicas, en lo que son todos los servicios de la organización. En la parte izquierda van a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos.com.org.p, que es el único medio en el cual ustedes se pueden comunicar conmigo, para que me pueden escribir. Además, tienen ahí mi cuenta en Twitter, que es arroba peter-chirinos, mi blog, peterchirino.wordpress.com, donde van a encontrar unas publicaciones mías. La mayoría son un poco técnicas, pero algunas cosas publico en lo que es la parte ofimática. Ok, entonces brevemente mi resumen. Entonces, ustedes ya deben tener su archivo preparado, que es diseño e informes empresariales modelados. Correcto, entonces vamos a abrir ese archivo. La ruta la he dejado en el chat. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? A la hora de abrir el archivo, si es que le sale en la parte superior esta franja amarilla que dice advertencia de seguridad, tenemos que darle un clic al botón que dice habilitar contenido. Muy bien. Vamos a ir a la segunda hoja, donde voy a clicarles un poquito, que es lo que vamos a trabajar aquí. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte va a ser el trabajo con Power BI o Power View. Ok, Power View es una herramienta, es un feature que lanza Microsoft desde la versión 2013. Ojo, importante, Power View es una herramienta, es un feature que Microsoft lanzó para ser utilizado desde la versión 2013 de la ofimática. Y tiene que ser en la ofimática Professional Plus o Professional. Ok, entonces, es importante mencionar ese requerimiento para poder trabajar con Power View. Y Power View es una teología de visualización que nos da Microsoft para poder crear gráficos interactivos, poder diseñar y publicar mapas o elementos visuales que nos van a ayudar a poder visualizar dicha información. Este Power View está instalado o visible en la plataforma del Excel, igualmente para el SQL Server, que es una plataforma de base de datos que tiene Microsoft, y también para Power BI. Ok, hay ciertos requerimientos del sistema operativo que se necesita para trabajar Power View. Aquí estoy colocando en la fila 11 un enlace donde son los prerequisitos que se necesita tener en la máquina para poder trabajarlo. Adicionalmente, en la versión 2013, ya está habilitado, se puede visualizar directamente en la pestaña Insertar. Ok, así como este, digámoslo así. Pero, en la versión 2016 y 2019, este botón no se visualiza por defecto en la pestaña Insertar. O algo a repetir, en la versión 2016 y en la versión 2019, este botón de Power BI, Power View, no se visualiza por defecto. Hay que hacer un pequeño procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento, Peter? Para poder visualizar la pestaña Insertar, aquí estoy dejando un enlace que dice habilitar Power View para poder hacerlo. Una vez que ingresen, van a entrar a mi blog, donde ya publiqué hace tiempo el procedimiento para poder habilitarlo. Recuerden, en la versión 2013, ya está por defecto. 2016 y 2019, hay que habilitarlo. Acá se le hace. Y otro punto que es importante, es que se debe tener preinstalado CyberLive. Ok, igualmente estoy dejando aquí un enlace para que ustedes lo puedan descargar. Ok, solamente se descarga, lo van a tener en su carpeta de Don Lobat. Doble clic, siguiente, siguiente, finalizar y listo. Ok, para que puedan visualizar su Power View en su Office 2013 Professional Plus. Es ahí donde se tiene que habilitar, o van a poder encontrar el Power View. En otras versiones, como estándar, estudien, no lo van a poder habilitar. Tiene que ser solamente Professional Plus. Ok, importante. Muy bien, entonces, una vez mencionado esta información que es importante, vamos a ir a la hoja de base de datos para poder trabajar. Acá tenemos una base de datos que vamos a utilizarlo para crear un reporte empresarial. Ok, que va a ser utilizado en nuestra estructura. Ok, este reporte va a ser trabajado con Power View. Voy a hacer un modelo, ok, para poder visualizar las características. Ya no, ustedes van a poder publicarlas o van a poder diseñarlas sin ningún problema. Lo que yo les voy a enseñar en la base, no hay nada complicado. Más que todo es el diseño, como lo quieran ver, ok, los gráficos en sus reportes. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero, tiene que ser habilitado, disponible, configurado tu Power View. Ok, ya en la pestaña anterior, en la hoja anterior, se han dado las pautas que son necesarias para poder trabajarlas. Entonces, una vez que ya tenemos la tabla que va a ser utilizada para poder crear nuestro gráfico de Power View, le damos un clic en cualquier celda de la tabla y vamos a ir a la pestaña de insertar y en el procedimiento que ven aquí, habilitar Power View, yo lo he ubicado acá, correcto, yo lo he ubicado en esa posición. Entonces, le damos un clic, se va a abrir el Power View. Listo. Entonces, va a salir esta tabla, no hay problema. Recuerden que para poder trabajar con Power View, es importante tener instalado el Cyberlight. Acá sale el enlace para poder descargarlo. Ok, entonces, a ver, vamos a subir esto por aquí. A ver, voy a quitar esto. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, esa tabla que ven aquí, le voy a dar un clic al borde. Ok, le voy a dar un clic al borde. Y lo voy a eliminar. Y esta barra, este panel filtro, también lo voy a eliminar, no lo necesito. Y debo tenerlo de esta manera. Ok, entonces, este es importante, tener esta estructura, para poder iniciar este reporte interactivo. Muy bien. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar netamente, con la tabla ventas. Ok. Ven este, este icono, que es diferente a los otros. Acá vean que son como tablitas, que son las otras hojas, estudiando, detalle de estudiante, clases, semestres y grados. Ok. A diferencia de este, tiene un barril. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta información que ven aquí, se ha llevado, a Power Pivot, para poder trabajarlo, con el Power View. Que es un parte del componente, que tiene, el Excel, en lo que es análisis. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a expandir, el item de ventas. Y lo vamos a trabajar. Como les mencioné, lo que voy a enseñarles, ok, son algunos reportes, básicos, pero importantes, e interesantes, que le va a ser útil, como guía. Correcto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es aquí, dice agregar el título, vamos a cambiarlo, y vamos a poner reportes. Reportes. Ahora, Peter, es importante aprender Power View. Claro, por supuesto. Y por qué Peter, porque es, parte del elemento, de Power BI. Entonces, si sabemos Power View, sabemos Power BI. Entonces, es importante, aprenderlo. Y acá, en este webinar, ustedes lo van a aprender. Es complicado, Peter, no es complicado, es muy fácil, solamente, que se van a ligar, de lo que yo les voy a enseñar, y eso le va a ayudar a crear, bien sus reportes. Entonces, una vez que tengo el título, en el lado derecho, van a ver aquí, expandido, la tabla ventas, y lo que vamos a hacer, es trabajar, ok, con los campos, que se visualizan, en la tabla ventas. Lo que vamos a enseñar aquí, en este reporte, es trabajar con gráficos, uno circular, y una de columnas, y dos tablas, que van a tener, dos diseños diferentes, dependiendo, de lo que ustedes, necesiten trabajar, ok. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a crear, es una tabla básica, una tablita básica, que va a ser utilizado, con el campo representante, vean aquí, es como si fuera una tabla dinámica, el item representante, le damos un clic al check, del representante, y vean, acá ya tenemos la información, de los representantes, en nuestro reporte. Otro punto, que vamos a hacer, es marcar, el item, de la columna total, y ya tenemos, la venta de totales, correcto, entonces, ahí tenemos, esa información, ya visualizado. Entonces, aquí, yo puedo ingresar tablas, como la que estamos trabajando, ok, y, no va a permitir, tener cierta información resumida, y a la vez, ingresar, luego, otro gráficos. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es, crear un gráfico circular, y este gráfico circular, va a contener, esta información. Lo primero que vamos a hacer, es montar, una visualización de tabla, que es la información, que se va a obtener, y luego, lo vamos a cambiar, a modo gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es marcar, el item de región. Se visualiza, acá las regiones, lo vamos a colocar por aquí, y luego, vamos a marcar, el item total. Marquemos total, y ya está visible. Vean, aquí vamos a, aumentar el alto, perfecto. ¿Listo? Muy bien, entonces, ahora, esta información, no la quiero ver, en formato de tabla, la quiero ver, en modo gráfico. Si quiero ver, en modo gráfico, entonces, vean acá, que esta tabla, vean acá, en estas pequeñitas, que están marcadas, significa que está seleccionado, y si nos vamos, en la pestaña, diseño, está en la parte superior, de la cinta, acá está diseñar, diseñar, diseño, de acuerdo a la versión, en mi caso, es diseñar, y en el lado izquierdo, van a visualizar, algunos elementos, acá lo estamos viendo, con un formato de tabla, vean que acá, está deshabilitado, porque es así, el formato que estamos viendo, o podríamos verlo, como matriz, o como tarjeta, ok, voy a enseñarles, para que vean la apariencia, en la matriz, ok, yo puedo agregar acá, otros elementos, para poder visualizarlo, que ya luego, lo vamos a ver, en una tabla, que va a estar aquí, ok, otra forma, es verlo a través de tarjetas, vean, esta, por ejemplo, se aumenta la altura, ahí está, y mueve tarjeta, podrían verlo de esa manera, si es así, como lo quieren ver, en nuestro caso, vamos a regresarlo en tabla, ok, porque, esta información, la vamos a ver, en un modo gráfico, entonces, después de ahí, vamos a ver un botón, que dice, gráfico de barras, en caso de lo que, querramos trabajarlo, de ese modo, gráfico de columnas, también, de acuerdo al gráfico, que usted quiera, y aquí, en otro gráfico, vamos a ver, gráfico lineal, dispersión, y también, circular, entonces, en el gráfico circular, es lo que vamos a seleccionar, le damos un clic, esperamos un par de segundos, y ya tenemos la información, ahora visible, ok, en modo circular, lo primero que vamos a hacer, es quitarle, el título, de la leyenda, para esto, vamos a ir, vean que el primero, está seleccionado, el gráfico circular, vamos a ver, si hay alguna pregunta, no, muy bien, una vez que está seleccionado, el gráfico circular, vamos a ir, a la pestaña presentación, y en la pestaña presentación, en el lado izquierdo, vamos a encontrar, dos botones, uno que dice título, que dice acá, total de región, en este caso, lo que voy a decir, es que lo vamos a quitar, para que se vea más limpio, y también le vamos a quitar, no, vamos a dejarlo, con la leyenda, en el lado derecho, perfecto, muy bien, y tenemos mi gráfico circular, acá hay una tabla, que está en el lado izquierdo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es seleccionar aquí, el monto, vean que no tiene formato de moneda, entonces, una vez que selecciono, un monto, o una celda, o un valor, de la columna total, nos vamos a la pestaña, diseñar, y vamos a encontrar aquí, el grupo, el número, ok, puede dar un zoom, es aquí, donde yo voy a poder cambiarle, dicho formato, vamos a decirle que, va a ser de tipo moneda, lo seleccionamos, y ahí tenemos el formato de soles, ok, muy bien, entonces ya tenemos un formato de tabla, visible, con su formato de moneda, para crear un gráfico, para crear un gráfico, primero lo tenemos que ver, en modo tabla, y luego cambiarlo, al modo gráfico, no se puede crear directamente, de modo gráfico, primero se crea la tabla, y luego se cambia, a modo gráfico, muy bien, entonces esto lo vamos a colocar, por aquí, vamos a crear otra tabla, vean, le da un clic, en lo blanco, ya no estoy seleccionando, ni la tablita, ni el gráfico, y, esta va a ser por, región, luego total, y aquí vamos a cambiarle, ok, vamos a cambiarle, el tipo de tabla, esta tabla que ven aquí, es similar, a esta primera, de representantes, pero vamos a cambiar, por, matriz, una vez que hemos cambiado, matriz, aquí cambia, la lista, de elementos, y aquí vamos a agregar, después de las regiones, vamos a colocar, los años, vamos a subir, años, y años, lo vamos a arrastrar, y lo vamos a colocar, ok, antes de región, vamos a aumentar el ancho, y la altura, de nuestra tabla, ¿vean? entonces, lo que hemos hecho es, seleccionar, región, luego total, luego hemos ido, en la pestaña de diseñar, en el lado izquierdo, en tabla, y hemos seleccionado, matriz, entonces, vean, la estructura diferente, de una tabla, con una tabla, de tipo, matriz, entonces, una tabla, de tipo matriz, no permite, tener más campos, y tenerlo como, una tabla dinámica, en los montos, también lo vamos a seleccionar, vamos a ir, a modificarlo, número, número, vamos a aumentar, el ancho de la columna, listo, perfecto, y ya tenemos, nuestra tabla, de tipo matriz, esa tabla, de tipo tabla, no es gráfico, de modo circular, ok, recuerden, para poder crear, el gráfico circular, primero hay que crearlo, como tabla, y luego, cambiar lo gráfico circular, luego, vamos a crear, otra tabla, porque lo vamos a, modificar, a modo, gráfico, de columnas, muy bien, entonces, lo que vamos a hacer, es jalar, los representantes, vamos a mostrar, los totales, los vamos a colocar, acá abajito, y vean, para crear, un gráfico, primero, lo creo, de modo, de tabla, luego, nos vamos a, gráfico de columna, que es el gráfico, que yo quiero trabajar, y vamos a seleccionar, columnas, agrupadas, listo, esperemos, un par de segundos, y ya tenemos, su gráfico, vamos a, bueno, por aquí, vamos a cambiar de título, ven en este título, que dice, total de representante, total, bi representante, vamos a quitarlo, vamos a quitar el título, uno, vamos a etiqueta de datos, y vamos a decirle que sí, que vamos a mostrar los montos, en modo, extremo o externo, de tal manera, que los montos, de cada representante vendido, lo tenemos, visible, muy bien, una vez que ya tenemos, esta estructura, ok, una vez que ya tenemos, esta estructura, lo vamos a colocar por aquí, y así como he creado esta, o estas, dos tipos de tablas, lo más básico, una tabla común, y una de matriz, ustedes de esa manera, van a poder mostrar la información, con esta estructura, que más puedo colocar acá, gráficos, que tipo de gráficos, gráfico circular, que es uno de los más utilizados, y gráfico de columna, ok, pero antes de crearlo, en modo gráfico, ustedes deben, crear la tabla, como esta, como han visto, y luego cambiarlo, a modo gráfico, ahora, lo interesante aquí, es que ustedes, por ejemplo, una vez que tienen esa información, vean acá, en mi gráfico circular, que lo tenemos por regiones, cierto, centro, es este cono de acá, este es este, norte, oeste, y sur, yo quiero ver, y acá tienen, en el lado derecho, las ventas de 2016, 2017, 2018, en cada región, y sus montos, por representantes, de modo tabla, y modo gráfico, yo quiero ver, todas las ventas, de la región este, en cualquier año, le damos un clic, y vean, que, mi tabla, que está en el lado derecho, cambia, y está habiendo, del año 2016, 2017, 2018, las regiones de este, en el lado izquierdo, ha cambiado los montos, estamos viendo, las ventas, de los representantes, solamente, en la región este, en los tres años, igualmente acá, por ejemplo, Andrés Flores, ha llegado, a este monto, del total, de los tres años, cuánto vendieron, en la región norte, le damos un clic, y solamente, esto viene el norte, acá en el lado derecho, en la región sur, le damos un clic, igualmente, lo podemos trabajar, para las otras, regiones, quiero ver, las ventas, de todos los, de todas las regiones, aquí, en esta parte blanca, vean, en esta parte blanca, le damos un clic, y se elimina el filtro, y veo acá, de todos los, de todas las regiones, de todos los tres años, quiero ver solamente, las ventas de Andrés Flores, le doy un clic, acá a Andrés Flores, y estas son las ventas, de Andrés Flores, en el lado izquierdo, voy a ver aquí, Andrés Flores, porque solamente, le doy un clic, a la columna Andrés Flores, veo mi gráfico, circular, las ventas, en la región este, ha vendido este monto, en norte, este monto, en oeste, en sur, y este centro, correcto, cuánto vendió, Janel López, le damos un clic, a la columna, acá está la, la venta de Janel López, dos mil, doscientos mil, doscientos doce mil, setecientos siete, puntos, setecientos cuatro, y cuánto ha sido, el degredado, bueno, en el lado derecho, veo el degredado, en el año 2016, vendió, en estas regiones, este monto, en el año 2017, este monto, en el año 2018, este monto, y en total, doscientos doce mil, setecientos siete, puntos, setecientos cuatro, que es el resumen acá, y cuánto es su participación, acá se lo vemos, en cada gráfico, de Jorge Barrales, pasa lo mismo, Laura, y Margarita, quiero ver de todos, solamente le damos un clic, en lo blanco, por acá, y automáticamente, se visualiza, en todo, toda la información, en nuestro reporte, interactivo, ok, entonces, de esta manera, tenemos ya esta estructura, ok, que es un diseño, de informe, ok, modelado, que significa modelado, significa construido, por ustedes, significa, diseñado, modelado, construido, dividido, estructurado, de la segunda información, que ustedes quieren, ok, entonces, de esta manera, creamos, esta primera parte, utilizando, nuestra, herramienta de análisis, de PowerView, es importante, trabajar Peter, con PowerView, es muy importante, porque parte de esa estructura, o esa feature, del Excel, es parte de la estructura, del Power BI, ok, en el momento que ustedes, quieran trabajarlo, se les va a hacer mucho más fácil, poder adaptarse, a esa nueva estructura, ok, entonces, ahí tenemos, esta primera parte, del diseño de informes, empresariales, modelados, en la cual hemos modelado, la información, para poder tener ese informe, ok, interactivo, muy bien, entonces, ahora, vamos a pasar, al siguiente caso, yo tengo acá, esta información, de, estos, alumnos, donde vamos a crear, una tabla dinámica, ok, en la cual, vamos a modelar, la información, para poder mostrarles, un informe, de tal manera, que vamos a poder analizar, toda la información, de estos alumnos, entonces, aquí vamos a trabajar, varios elementos importantes, primero, estas estructuras, de tabla, el detalle de estudiante, la clase, el semestre, y los grados, en el caso de, cada uno de ellos, como ven, si ustedes le dan un clic, en la parte superior, voy a bajar esto acá, en la parte superior, aparece una pestaña, llamada herramienta, de tabla, y una pestañita, de diseño, ven, aquí en la pestaña, de diseño, en el lado izquierdo, van a ver, el nombre de la tabla, TBL, de tabla, estudiante, sin espacio, en la siguiente hoja, clase, seleccionan, por ejemplo, la tabla, igualmente, en la pestaña de diseño, en el lado izquierdo, van a ver, que el nombre de la tabla, es TBL, clases, ocurre lo mismo, con la tabla de semestre, TBL, semestres, y la tabla de grados, ocurre lo mismo, ok, entonces, para poder, trabajar con este, con esta segunda parte, es importante, que la estructura, que tengamos nosotros, de la información, tiene que tener, el formato de tabla, entonces, es importante, porque lo que vamos a crear, aquí, es, una relación, y vamos a crear, un informe, ok, con una estructura, de tabla dinámica, pero, tabulada, y este formato, de tabulación, no es un formato, clásico, que se trabaja, sino es un formato, cuando ya queremos, ser mucho más precisos, en la visualización, de la información, que queremos nosotros, en nuestros informes, entonces, es importante, que nosotros, antes de crear, este informe, nosotros, hagamos un modelamiento, de la información, punto número uno, hemos visto, que cada tabla, tiene que ser aplicado, el formato de tabla, y cada uno de ellos, debe tener un nombre, ok, TBL, grados, o grados, como se quiera, siempre se recomienda, usar el prefijo, que es, cuando modelamos, la base de datos, pero, pueden colocarle, cualquier nombre, ok, para no complicarnos, muy bien, una vez que ya tenemos esto, lo que nosotros, vamos a hacer, es, llevarlo, a nuestra ventana, de Power Pivot, solamente para, una vista, acá tenemos, la pestaña de Power Pivot, ok, en el lado izquierdo, tenemos el botón, de administrar, le damos un clic, y acá está ventas, si, porque para el Power View, como les había mencionado, esa tabla, se ha tenido que copiar, al Power Pivot, ya que, de ahí, el Power View, va a tomar la información, para crear, el informe interactivo, correcto, ahora acá, es la única tabla, está perfecto, lo que vamos a hacer, es traer, esas tablas, a ese entorno, vamos a relacionarlas, y luego, vamos a crear, ese reporte, o ese informe, modelado, es muy sencillo, es muy sencillo, van a ver, que es muy sencillo, lo primero, que debemos hacer, es ir a la primera tabla, que es detalle de estudiante, toda la información, tiene que ser, de forma vertical, y que cada título, existente, por columna, debe ser ubicado, una vez que ya, tenemos la información, seleccionamos, cualquier celda, de la tabla, ok, y en la pestaña, Power Pivot, nos vamos al botón, que dice, agregar, a modelos de datos, le damos un clic, esperamos un par de segundos, y ya tengo acá la tabla, TBL estudiantes, regreso, a la hoja de Excel, le damos un clic, a la hoja clases, le damos un clic, a la tabla, en la pestaña, Power Pivot, en el botón, agregar, a modelo de datos, le damos un clic, esperamos un par de segundos, y ya tengo la tabla, clases, ingresada, regresamos a la hoja de Excel, vamos a la hoja, semestre, selecciono, cualquier celda, de la tabla, semestre, y recuerden, que esta tabla, tiene que tener, formato de tabla, Peter, pero no me acuerdo, como se aplica, formato de tabla, esta es una tabla, común y corriente, usted va a la pestaña, insertar, y acá tiene, el botón de, tabla, solamente selecciona, cualquier celda, de la tabla, automáticamente, se va a seleccionar todo, le damos un clic, a tabla, y le va a aplicar, el formato de tabla, esto es importante, para llevarlo, muy bien, vamos a llevarlo, este, no lo he llevado, agregar, modelo de datos, y vamos a llevar, el último, listo, y ahora vamos, a relacionarlos, ok, porque vamos, a relacionarnos, Peter, y que me sirve, eso si ya, llevo las cuatro tablas, lo que ocurre, es que las tablas, están independientes, una u otra, no se conocen, no saben, de su existencia, entonces, lo que debemos hacer, es que estas cuatro tablas, se comuniquen, entre ellas, ok, y de tal manera, que cuando jale los campos, de cada tabla, la estructura, de la tabla, del informe, que vamos a crear, sea coherente, y entonces, para esto, lo que vamos a hacer, es, ir a la pestaña inicio, que está acá, que está en inicio, en el lado derecho, vamos a encontrar, un botoncito, llamado, vista de diagrama, a ver, vamos a darle un zoom, vista de diagrama, correcto, ahorita, estamos trabajando, aquí, pero ahora, nosotros vamos a ingresar, a vista de diagrama, ven acá, estos cuatro, estos tres cuadraditos, con una línea, es donde vamos a crear, la relación de tablas, vamos a darle un clic, muy bien, y vamos a relacionar, las ventas no, porque es, la que hemos trabajado, para PowerView, o sea no, vamos a llevar aquí, estudiantes, vamos a dejarlo acá, vamos a llevar acá, clases, en esta posición, semestre también, acá abajo, vamos a quitar, la arquitectura, porque, no es necesario, y, por acá tenemos, otra tabla, que debe estar escondido, acá está, que son grados, vamos a colocar aquí, listo, entonces, vean, lo simple, que es, crear una relación de tabla, lo primero, que debemos hacer, es que, cada nombre, cada columna, debe de ser similar, y que, la información, que tengamos, entre las dos columnas, que vamos a relacionarles, una de ellas, debe tener valor único, acá, yo tengo, el, el ID, del estudiante, ok, y acá tengo también, otro ID de estudiantes, pero, esta es la tabla, de estudiantes, y cada estudiante, solamente tiene, un ID, que por ejemplo, podría ser el DNI, eso, no puede haber, en la base de datos, de estudiantes, dos Peter Chirinos, tiene que haber uno, nada más, como, como buena práctica, es, 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 es así, entonces, pero, en los grados, Peter Chirinos, se ha podido matricular, en diferentes grados, entonces, puede ser repetido, y ese es el requerimiento, aquí, tenemos, el mismo nombre, es importante, con un tema, de buena estética, y de tener bien, con qué capos, se están relacionando, si, sería importante, que tenga el mismo nombre, es un requerimiento, no, no es un requerimiento, ok, entonces, es muy sencillo, que es lo que hacemos, llevamos el item, de estudiante ID, damos un clic, y lo arrastramos, vean, le damos un clic, al item, que es estudiante ID, lo arrastramos, y, vean, lo estoy colocando encima, de estudiante ID, lo soltamos, y ya se crea, la primera relación, class number, le damos un clic, y lo llevamos, al class number, de la tabla, clases, y semestre, vamos a llevarlo, a semestre, 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 ojo, semestre, al semestre ID, al semestre ID, no importa, que aparezca acá, es semestre ID, una vez que ya tenemos, esta información, ya tenemos, la relación de las tablas, las cuatro tablas, se entiende, se conoce, sabe, que información, hay, en uno, de cada uno, entonces, ahora si, vamos a regresar, vamos a regresar, ahora, vamos a regresar, a vista, de datos, ok, ahí es donde, vamos a regresar, vista diagrama, donde estamos ahorita, creando la relación, ahora vamos a regresar, a vista de datos, muy bien, ahora que tengo, vista de datos, lo que también, van a percatar, aquí, por ejemplo, en cada columna, tienen este iconito, significa, que se ha unido, con otra tabla, correcto, significa, que se ha unido, con otra tabla, bueno, una vez que tenemos esto, vamos a crear, nuestro informe, modelado, vamos a ir, a la pestaña inicio, donde estamos ahorita, y vamos a encontrar, nuestro botón llamado, tabla dinámica, vamos a seleccionarlo, el iconito, si abre la lista, seleccionando el primero, y me va a decir, que va a crearlo, en una hoja nueva, está perfecto, le vamos a aceptar, muy bien, todo eso lo voy a llevar, a minimizar, voy a llevarlo por aquí, perfecto, ahora, lo que vamos a hacer, es crear, ok, nuestra, tabla, o nuestro informe, modelado, entonces, para esto, vamos a ir, en la lista, que tenemos acá, de tablas, el TBL Class, TBL Grades, TBL Semestre, y TBL Estudiantes, vamos a ingresar a Estudiantes, vamos a expandir, Estudiantes, y aquí, vamos a hacer lo siguiente, acá por ejemplo, vamos a, crear un campo calculado, ok, vamos a regresar un ratito, a nuestro Power Pivot, vamos a ir a Estudiante, y aquí vamos a crear, un campo calculado, vamos a ir acá, a la última columna, verán, que dice Agregar Columna, vamos a darle doble clic rápido, y le vamos a poner el nombre de, Student, Enter, listo, ya tenemos la nueva columna, le damos un clic, en la primera celda, podemos hacerlo así, en la primera celda vacía, vamos a dejar, el cursor, aquí, y vamos a hacer un coquetenado, vamos a poner el nombre, vamos a poner ahí comercial, abrimos comilla, coma, espacio, cerramos comilla doble, la y comercial, y el apellido, ok, entonces, voy a darle un zoom, para que cuando vean el video, o ahorita le pueden tomar un screenshot, estamos tomando el nombre, coma, y el apellido, después de la coma, estoy dejando un espacio, de tal manera que, tenga una mejor visualización, le damos Enter, y ya tenemos, nombre, coma, espacio, y el apellido, correcto, muy bien, esto, va a permitir que nuestra tabla dinámica, aquí vamos a decirle que le dé una actualizada, actualizar, listo, para que cuando veamos estudiantes, aparezca, student name, ok, le damos un clic, ahí tenemos la nueva columna calculada, o campo calculado, que hemos calado, son por segundos, luego, vamos a, y ven acá, algo interesante, y ven esta línea, horizontal, está separando, de la tabla ventas, que no tiene ni una relación, con las tres tablas, que estamos trabajando, muy bien, entonces aquí, en studying, vamos a pasar a, a clases, a la tabla de clases, vamos a expandir, y vamos a seleccionar, el class number, un clic, class number, listo, y otro clic, a class name, listo, vean como se está formando, esa es la, visualización, estándar, que tenemos, pero nosotros vamos a cambiarlo, a tabular, ahorita lo vamos a hacer, ya, ven estos iconitos, de maximizar, o minimizar el contenido, también lo vamos a cambiar, para que se vea mejor, en nuestro informe modelado, una vez que ya lo tenemos, vamos a, bajar, y vamos a abrir, o expandir semestre, y vamos a llevar, el campo semestre, ven acá, por acá, a ver si hay una consulta, no, muy bien, vamos a llevar el campo semestre, y lo vamos a arrastrar, vean como lo estoy llevando, a columnas, semestre, listo, luego, vamos a llevar a, hasta arriba, grados, vamos a expandirlo, y vamos a llevar grados, a valores, listo, pero no quiero que sume, quiero, la nota más alta, entonces vamos a ir, a la flechita, que aparece, en suma de grados, ven esa flechita, acá hacia abajo, se visualiza, este menú, el último item, configuración de campo de valor, quiero el monto más alto, maths, ok, que es lo que voy a aplicar, maths, aceptar, ya está, y ahora, vamos a cambiar, el tipo de vista, ok, para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto por aquí, vamos a ir, a diseño, ok, primero, selecciono, cualquier cela, de la tabla dinámica, me voy a la pestaña de diseño, y en la pestaña de diseño, en el lado derecho, vamos a ir a, el botón que dice, diseño de informe, que está dentro del grupo diseño, diseño de informe, vamos a ingresar ahí, y vamos a decirle, que va a ser, mostrar el formato, el formato tabular, listo, otro punto que vamos a hacer, van a ver que aparece, estos botoncitos, como decirlo menos, vamos a retirarlos, como lo retiramos, seleccionamos, aquí vamos a eliminar el ancho, seleccionamos cualquier cela, de la tabla dinámica, y nos vamos a la pestaña, analizar, ok, pestaña, analizar, y en la pestaña, analizar, en el lado izquierdo, vamos a encontrar, el grupo tabla dinámica, ustedes lo van a encontrar así, expandido, y vamos a, darle un clic, al botón, llamado opciones, vamos a ingresar opciones, y vamos a, ingresar a la pestaña, mostrar, ya está, pestaña mostrar, y van a ver este, item que dice, mostrar botones, para expandir y contraer, le vamos a quitar, el check, le vamos a quitar el check, y le damos a aceptar, listo, ahora, a esta tabla, a este informe, vamos a darle, formato, mejor, vamos a ir, a la pestaña diseño, vamos a expandir, los diseños, y vamos a coger uno, cojan cualquiera, yo he cogido, este acá, del grupo medio, he cogido ese de aquí, grupo medio, he cogido este, usted puede escoger cualquiera, el que más le guste el color, o pueden crear su color personalizado, otro detalle, vemos que acá, están con varios decimales, vamos a aplicarle con dos decimales, clic derecho, formato de número, cualquier celda, así esté vacía, clic derecho, formato de número, número, dos decimales, aceptar, y ya está, muy bien, entonces ya tenemos, las notas, o el promedio de los semestres, de estos alumnos, y acá tenemos, otro informe diferente, este es un informe modelado, este es un informe, en la cual, nosotros hemos, modelado la estructura, de las tablas, que vamos a necesitar, vean que hemos creado, un campo calculado, porque necesitábamos tener acá, el nombre, coma, y el apellido, del alumno, entonces, hemos tenido que crear, un campo, en la cual hemos utilizado, una fórmula, o, no es una función, that, es solamente, como puede ser, una fórmula, en la cual he utilizado, el nombre, el student first, la y comercial, doble comilla, coma, espacio, doble comilla, la y comercial, y la columna, de studying last, last, entonces, hemos construido, esta columna, que va a ser, el campo calculado, que hemos utilizado, para nuestro informe, modelado, entonces, que es lo que hemos visto aquí, hemos visto, un informe modelado, a través de la herramienta, de PowerView, que lo que nos va a permitir, es crear, un informe, mucho más dinámico, e interactivo, que nos va a permitir, visualizar la información, mucho más rápido, según, los tipos de filtros, que queremos aplicar, a nuestros informes, también podemos utilizar, los gráficos, para poder ver, dicha información, y la otra, es, a través de, modelamiento de datos, en la cual, hemos utilizado, una estructura de tablas, que tenemos a la mano, eso lo vamos a poner aquí, informe modelado, ok, entonces, esas tablas, lo hemos llevado, al PowerPivot, hemos creado, la relación, de tabla, y, hemos creado, nuestro informe, modelado, para su análisis, correcto, entonces, ahí tenemos, esos dos puntos, que son importantes, en la hoja, llamada PowerView, recordarán, están los requerimientos, que se necesitan, para poder, trabajar con PowerView, igualmente, si tuvieran, cualquier consulta, de este webinar, o del video, donde yo participo, tienen mi correo electrónico, que es, pechirinos, arroba, cameperu.org.p, o mi cuenta de Twitter, donde pueden ubicar, rápidamente, ok, no sé, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, ya resumido, los temas, que hemos tratado, el día de hoy, recuerden, que este webinar, está siendo grabado, luego pueden escribir, correo de informes, arroba, cameperu.org.p, para poder, este, solicitar, el enlace, del video, ok, si, a este correo, Rodolfo, el Excel, que descargué, no, accede, ninguna pestaña, no, accede, ninguna pestaña, ok, Rodolfo, me escribes, a mi correo electrónico, que lo vamos viendo, para no, para no demorar, estoy colocando, en el chat, en la encuesta, por favor, llérenlo, coloquen sus datos, llenen la información, que se está solicitando, para poder, revisar, saber, su satisfacción, del webinar, si el tema ha sido interesante, si he entrado, a la hora adecuada, si he podido, ser muy claro, en la explicación, de los temas a tratar, si el tema era lo indicado, igualmente, con el que consulta, lo pueden hacer, a través de la encuesta, por favor, llenen la encuesta, en línea, y, Rodolfo, escriben a mi correo, para ir viéndolo, lo importante, como había mencionado, Rodolfo, es importante que, este, si, minúsca, exactamente, informes, informes, o infos, bárbaros, info, o informes, ¿me puedes ayudar? Sí, Jonathan, se guarda automáticamente, el Power Pivot, es parte, de la estructura, del archivo, del Excel, no es un archivo, adicional, es parte de, entonces, te va a permitir, tener, toda esa información, dentro del mismo archivo, entonces, si tú quieres, pasarlo, por correo electrónico, tú solamente, pasas el archivo Excel, toda esa información, ya está dentro, del Power Pivot, sí, bueno, los, los temas, asignados a mi persona, minúsca, son los días viernes, hay otras clases, que es durante la semana, escribe a informes, o escribe en mi correo electrónico, y yo te, reenvío, la consulta, al correo, de la persona de contacto, pero mi persona, está asignada, para los días viernes, ok, entonces, todo lo día viernes, nos vamos a ver, creo que hay otras clases, también, durante la semana, con la profesora, Paola, pero, no tengo, las fechas exactas, entonces, si me escribe su correo, yo reenvío, la consulta, informes, para que me, no me ocurra, si es info, o informes, igual, escribe en minúsca, yo lo reenvío, ahí lo tengo grabado, y te, y apenas, automáticamente, te van a responder, sí, exactamente, Jonathan, exactamente Jonathan, solamente, le das un clic, acá, Power Pivot, como tú dices, y le das un clic, al botón administrar, ahí, ingresas Jonathan, nuevamente, al entorno, de Power Pivot, correcto señor, entonces, mucha, ah, listo, perfecto, ahí está, Bárbara, ha copiado, el enlace, de los webinars, Fiorella, Jonathan, Mari, todos que han participado, pues ahí, está el enlace, y están los programas, de las videoconferencias, a, a, a venir, o ya programadas, Fiorella, para que lo puedas ver, listo, entonces, les agradezco bastante, la participación, del día de hoy, espero que haya sido, lo más claro posible, espero que les haya gustado, el tema, y espero que haya podido, atender a todas sus consultas, si por ahí, se les ocurre, alguna consulta adicional, no duden por favor, en escribirme, a mi correo electrónico, y con gusto, los atenderé, listo señores, entonces, muchas gracias, gracias por participar, gracias a Barbara, por el apoyo, voy a dar, por concluir el webinar, y espero verlos, el próximo viernes, y y